Bienvenidos de Barcelona. Mi nombre es Matías y soy Ducay. Yo también soy Ducay y ahora vamos a hablar de la cultura y el estilo de Gandhi que puedes ver ahí atrás. Es muy orgánico, como puedes ver. Es mezclado con la natura aquí en Barcelona y en todo España. Y ahí vamos a ver la iglesia y las otras cosas cócticas. La iglesia era diseñada por Gautista. Es típico diseño catalán. En este poco de día puedes comprar todos los tipos de comida, como carne ahí, como verduras y frutas que puedes ver aquí. También puedes comprar queso y pescado que hay más allá. Y ahora vamos a hablar de las verduras. Eso se llama sandía. Eso es un melón. La sandía cuesta uno con cincuenta y cinco. El melón a la izquierda cuesta dos. Los cebollas cuestan veinticinco centavos. Esa se llama fruta de hiriente. Eso se llama bruna manzana. La tomate también es roja. La sandía también es roja. Los cebollas también son un poquito rojas. Medio kilo de rambón cuesta cuenta euros. La influencia de Gauti puedes ver en diferentes partes de esa plaza. Como en las luces puedes ver el estilo catalán. La merced que se celebra cada año tiene un significado religioso. Y empezó en los años de la medieval. Eros es un animal que representa la ciudad de Basta.